...de que fui a ver otra cosa. A mí me dicen, juega Laureles, juega Tulipán, dos equipos bien integrados, con jugadores de buen pie, y realmente no me gustó lo que vi. Yo creo que Tulipán justifica la victoria por lo que hizo en el primer cuarto de hora, en donde tuvo la pelota, en donde presionó arriba en tres cuartos de cancha, ante un Laureles que confirma esta bajada que ha venido desplegando en esta última parte del campeonato. Vemos las imágenes cedidas gentilmente a nuestro programa por Tele Regional y la parte de prensa aquí de Río Uruguay Televisión Canal 12. Usted decía que allí justifica, hay un surdazo de Ángelo Cabral que saca en magnífica forma a Cristian García sobre el ángulo superior derecho, y después nace la jugada del gol en el minuto 8 de un lateral, ¿verdad? Un lateral en el aspecto ofensivo, la pelota que se la mete Villalba para Fabio Di Pasco, el chiquito que desborda, llega a la raya final, la pelota que cruza toda el área hasta el segundo palo, y así libre por detrás de todos los defensores de Laureles, entra Ángelo Cabral para tocar con pierna izquierda la pelotita, corta al fondo del arco, con ese gol ganó. Porque Laureles no tuvo respuesta en el aspecto ofensivo, más allá de que en el minuto 21 tuvo la gran chance de igualar las cifras en un penal que pita el árbitro señor Sichero, la ejecución a cargo de Fernando Pelletti, ya había errado uno en el partido anterior Martín Colombo, lo ejecuta Fernando Pelletti, le pega con mucha potencia, la pelota que pega en el travesaño se iliva, le queda al propio Pelletti que conecta corto golpe de cabeza para mandar la pelota al fondo, incidencia en la que es correctamente anulada esta situación. Después Laureles no llegó, no tuvo posibilidades, se ha venido de más a menos, y Tulipán me dejó mucho que desear porque fue excesivo el tiempo que hizo, cómo le tomaron el pelo al señor Sichero, sobre todo Luis Méndez, que hizo absolutamente todo lo que quiso, y me llamó la atención porque estoy seguro que si Tulipán, en lugar de haberse dedicado a hacer el tiempo que hizo, en los segundos 45 minutos, porque una cosa es hacer tiempo, otra cosa es hacerlo en forma excesiva como lo manejó el equipo de Tulipán. Hubiese, si hubiese dedicado a jugar al fútbol, estaba mucho más claro que por allí podía llegar al segundo en alguna jugada de contra. Bien, ¿justo el resultado? Es justo por lo que hizo el equipo de Tulipán en el arranque de este partido porque fue el que anotó el gol. Bien, muy bien, el análisis del flaco Daniel Antonio Lazzaroni, le vamos a pedir a los compañeros de control, a ver si nos pueden ir ubicando allí la tabla de posiciones del campeonato clausura, luego de disputada la tercera fecha y que va a tener una cuarta fecha realmente para alquilar balcones. Vamos Luper. Sí, como estamos viendo, Tulipán con 9, Anglo con 7, Real Herbido con 4, Centenario y Laureles con 3 y 18 de julio en último lugar con 0. Bien, esa es la tabla de posiciones del campeonato clausura, pero tenemos también algo que se le ha agregado condimento, como es la tabla de posiciones del campeonato acumulado que ya vemos. Y vemos a Laureles con 19, Anglo con 18, Tulipán con 14, Real Herbido con 12, 18 de julio con 5 y Centenario con 4. Bien, la próxima fecha Luper. Próxima fecha entonces, miércoles 14 y jueves 15 en Parque Liebix, el miércoles a las 9 de la noche, Real Herbido, Laureles, Laureles, Real Herbido y el jueves Centenario 18 de julio y Anglo, Tulipán. Bien, Luper, muchas gracias. Por favor, ¿la pasaste bien? Bien, bárbaro. Me alegro. Bien, estamos llegando al final y estamos despidiendo a Luis Alberto Di Pascua una vez más junto a nosotros aquí en Solo Fútbol. Bueno, Solo Fútbol, muchas gracias por darme la posibilidad de manifestarme, ¿verdad? Y bueno, deseando de que termine de una vez el campeonato, de que haya un campeón que sea justo y bueno, y que los jugadores descansen y que nuestra selección encuentre el técnico que pide la audiencia. Bien, teníamos Luper, a ver, discúlpame, me quedó en el tintero, me parece cómo terminó más o menos la votación del día de hoy. Sí, siguen cayendo mensajes. Me encantaría que el Tulip sea campeón por el esfuerzo de amor en la camiseta y así el señor juez denuncia a quien le grita cosas, tendrá que vaciar, no sé qué, llega incompleto. Claudio Di Pascua, mirá, con 15 votos. Diego García con 11 y Héctor Cosseres, que hoy apareció en nuestra mini encuesta, con 3. Bien, muy bien. Flaco Daniel Antonio Lazzaroni, bueno, nos vamos hasta el próximo lunes. Nos vamos, no sin antes decirle que puede pasar cualquier cosa, finales va a haber y ojo que puede haber finales entre 2 y puede haber finales entre 3 porque el acumulado hasta hace poquitas fechas, Laurelis llevaba 7 puntos de ventaja, ahora está llevando solamente 1, así que habrá que esperar qué es lo que acontece entre miércoles y jueves y el próximo domingo en donde se va a jugar con seguridad a las 18, a las 20 y a las 22 todos los partidos en el Parque Liedes. Bien, amigas, amigos de Río Uruguay Televisión, Canal 12, el canal de la región, ponemos aquí punto final a nuestro programa Solo Fútbol del día de hoy a través de la pantalla de Río Uruguay Televisión, Canal 12, el canal de la región. Hemos estado analizando lo que nos dejó, la segunda y tercera fecha del campeonato clausura y este campeonato clausura que continúa a todo vértigo, si se quiere, el próximo miércoles y jueves con la cuarta fecha y estaría finalizando el próximo domingo con la quinta y última fecha. Lógicamente que cuando estemos en el próximo programa de Solo Fútbol, el próximo lunes a las 20 horas, vamos a tener todas las cartas a la vista y bueno, vamos a poder brindar nuestra opinión, la opinión de los oyentes y ver cómo se define esta temporada 2016 del fútbol fraibentino. A todos, muchas gracias, muy buenas noches y hasta el próximo lunes. Transmite CXB24, Río Uruguay Televisión, desde Fraibentos, capital del departamento de Río Negro, República Oriental del Uruguay.